Como parte de la promoción de la última entrega de la saga cinematográfica Resident Evil, la actriz Mila Hobovic y el director de la cinta Paul Anderson visitaron la Ciudad de México. Hobovic, quien ha dado vida al personaje de Alice Abernathy, confesó que aún no puede creer que Resident Evil termine. El cineasta británico declaró que se ve a sí mismo como un realizador global, por lo que en todas sus películas el elenco es internacional y muy apasionado en su trabajo. Y creo que es una de las razones por las que los filmes funcionan, creo que puedes ver esa pasión en los filmes que hacemos, porque estoy haciendo películas para el mundo. Y en Resident Evil es una apocalipsis mundial, todo el mundo está acabando, no solo los Estados Unidos de América. Yo vine de un país muy multicultural y es parte de quien soy y es parte de los filmes que hago. Mila afirmó que ahora que concluye la saga, dejará atrás al personaje basado en la heroína que mata a zombis y buscará proyectos basados en historias reales. Para mí, los heroines son personas de todos los días. No necesitan ser un superhéroe. Para mí, una madre que lucha por sus hijos es un heroe. Cada persona que se trata de la adversidad y que se ha perseguido a través de ella es un heroe. Así que estoy siempre fascinada por las historias reales. Ver a los heroines reales es siempre lo más interesante para mí. La última entrega de Resident Evil llegará a las salas mexicanas este próximo 27 de enero. Con información de Nayeli Durand y Víctor Barbosa. Notimex.